Ella no está, ella se fue y me quedé igual que un ángel sin alas Me enamoré para nada Quiero conversar por la pared solo para ver si alguien entiende esta vaina Siento un vacío en el alma Y ahora que no estás es cuando me doy cuenta que me he quedado solo en el desierto Hablándole al silencio Soy un ciego que no quiso ver, soy un loco y no quiero creer Qué más fácil cambiarse a la piel Mi corazón se está quemando de ti y tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando entre tantos por qué me jodiste a mí Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Tú vienes y me pasas así Mejor arranca pa'l cabo Ya no aguanto, no quiero saber de ti Yo buscaba la comida pa' la casa y todo el futuro conmigo no traza Háblame claro que yo no pierdo mi tiempo, si esto no funciona igual yo me fui contento Oh, así tú no estés sola, sigo mi camino Pero vete pa'l carajo que otra llega y sigo Mi destino regale Valentino Por la puerta que saliste fue otra que se vino No más linda que tú pero no me vio contigo Que tú seas mala no es culpa de cupido Se está quemando de ti y tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando entre tantos por qué me jodiste a mí Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Y tú a mí me pagas así Mejor arranca pa'l carajo Ya no aguanto, no quiero saber de ti No sé qué, tú te crees, vas a estar sola hasta la vez Conte hasta diez y respire pa' no decirte que te vaya bien No sé qué, tú te crees, vas a estar sola hasta la vez Conte hasta diez y respire Por eso, uno, tres, voy a ir Mi corazón se está quemando Te grito y tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo preguntando entre tantos por qué me jodiste a mí Después de todo lo que yo hice pa' hacerte feliz Tú vienes y me pasas así Mejor arranca pa'l carajo Ya no aguanto, ya no aguanto No quiero saber de ti Oh, 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 no quiero saber de ti, no Mmm, 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 ya, 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 ya